Como decíamos, los viernes, viernes de moda, porque estamos con celebraciones, volvemos a juntarnos con amigos, con familia, y nadie mejor que ella, nuestra columnista exclusiva de Informadísimas de Casa Guillermina. Guille Balbuena, bienvenida. Hola, Guille. Hola, chica. Hola, César Reita. Y como siempre, saludo a la querida audiencia de Radio y Televisión. Bueno, ¿cuánto? Columnista de moda. Todo, wow. Ya está su fija acá, Guillermina. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Más alguien necesita asesoramiento a producir estos minutitos. Claro que sí, que me encanta. Ayer estuve todo el día en el local y la verdad que me llené de clientes. ¿Qué busca la gente? En realidad, ayer tuvimos egresos, están viniendo de la zona de tu ciudad, Ceci. De Ayacucho. De Ayacucho, tuve varias. Tenemos de La Dulce, de Balcarce. Te voy a decir algo. Ven nuestro programa, ¿eh? Sí, Ceci. Por la web. Además, lo noté porque me buscaban. Yo estaba en el fondo, porque ayer hicimos una producción de fotos, además, con Dolo Sánchez, que tiene Las Chichas, ahí en 11 de septiembre al 900. Así que me encanta juntarme con gente emprendedora, porque la verdad que ella se puso varios de mis looks con sus sandalias que son divinas. Divinas. Son las que me piden todo el mundo para festejar. Así que hicimos ahí una producción y mientras yo iba y venía, que estaba en el fondo del local haciéndola, la gente me paraba para que la ayude. Estaba André, estaba Anita y Nati, pero bueno. Te reconocía. Vos le das ese toque, vos le das ese toque y a mí me encanta. Así que ellas se corrían y yo me quedaba porque no puedo evitar atenderlas cuando están. Me encanta. Así que bueno, ayer tuvimos eso, tuvimos invitadas a fiestas y mamás degresadas. Mirá. Qué bueno. Así que estuvo re bueno. Qué lindo. La verdad que estuvo re lindo y también recibí gente en el roperito, ahí en el fondo, en esa sección nueva que abrí, que van solo por ahora, amigas recomendadas y bueno, y estuvo Margarita, así que... A mí está lindo el roper. Estoy en todos lados. Hay que ir. Sí, sí. Bueno, me encanta. Sí, pero les agradezco un montón porque la verdad que tenemos mucha clienta que nos viene visitando y sacando cita. Muy bien. Así que estamos felices. A ver, ¿qué trajiste para hoy viernes? Son looks 100% bendito pie, uno mucho más pensando ya en el verano, en la playa. Qué bueno. Más urbano y otro que puede funcionar para un evento de día o de noche con Lore Carmody, nuestra amiga clienta. Así que vamos al primero, que es una camisa larga, divina, rayada, celeste y blanca. Ay, me encanta verla, Lore, así más sexy. Sí, la verdad que es una camisola de bendito pie y es muy cómoda. Viene con botones para que uno la pueda usar. En el caso que se la pusimos a Lore, tiene un body debajo, blanco, básico de Natalia Antolín, súper cómodo para usarlo debajo de lo que uno quiera. Y lo complementamos con la camisa abierta, con un short de jean. Ese es un corte amplio, boyfriend le llaman, y viene desflecado. O sea, son esos shorts de jean que nos animamos todas las mujeres más allá de la edad que tenemos a usarlo. Porque no es muy corto y no es muy apretado. Y al ser desflecado y de corte amplio, hace que no te aprete, por lo menos para andar, ir a la playa, andar una tarde a la pileta. Y la camisola te da el toque, porque te viste, te tapa un poco a veces lo que no querés mostrar. Y también este vestido camisola lo podés usar solo. Tiene tajos a los costados y tiene en la manga un detalle que le dicen roll up, que es para poder levantar la camisa y con un botoncito ponerla a la altura de... ¿Cómo se llama eso? Roll up. Roll up. Así que es una opción súper canchera y que la van a usar siempre. Tanto la camisa, con esos cortes a los costados, larga, la pueden llevar a la playa con malla abajo. Tal cual. El short de jean lo mismo. Aprovechen ahora, porque los short de jean nunca alcanzan. O sea, es un básico que empieza a salir y nos quedamos siempre sin short de jean. Y sobre todo estos de bendito pie que calzan súper, que le gustan a todas las mujeres. ¿Y la camisa te ayuda a completar el look o la usás como vestido camisola? Y punto. Y punto. Tranquilo. Exacto. Divino. Y estos short de jean son los que por ahí se comparten entre madre e hija, porque la verdad que funcionan para las dos generaciones. Así que esta es una opción que le agregamos, en el caso de Lore, como para mostrar una cartera de estas divinas que me entraron de bendito pie. Y es una cartera muy grande, amplia, de 100% cuero, color chocolate y tiene herrajes dorados. Son esos carterones que cuanto más lo usás, más lindo se pone el cuero. Y para llevar todo lo que necesitamos desde la mañana hasta la tardecita que volvemos a casa. Porque entra todo, tiene varios bolsillos internos, separaciones que hacen que podamos poner cómodamente todo lo que queramos llevar. La llave para que no se te pierda en el fondo de la cartera, la llave del auto. Y tiene doble maneja, la podemos usar en hombros o colgada con la correa cruzada. Y ya les digo, es un cuero divino que yo sé que estos cueros, cuanto más los usás, más lindos se ponen. Sí, con el aire empieza a hacer un efecto. Sí, así que este es el accesorio que hoy les traje para completar ese look divino, que también son cueros que se bancan, que los llevemos a la playa, por ejemplo. Porque uno después le quita la arena, eso sí, pero la verdad que no se estropean. Y el segundo look sí es para un evento de día o de noche. O yo, por ejemplo, que uso mucho vestido, lo uso para venir acá a la oficina sin ningún problema. Pero bueno, para la que no está muy acostumbrada al vestido, para un evento de día o de noche funciona. Es un vestido largo, tricolor, de bendito pie, amplio, la verdad, súper femenino. Viene en estos colores, que le cuento a la gente de la radio, donde la pechera, el pecho es color blanco, el resto del vestido verde y tiene recortes a los costados que estilizan en negro. Y corta a la altura de la rodilla. O sea, tiene un recorte que si uno ve, lo ve de costado al vestido, corta a la altura de la rodilla. Claro, no le veía el tercer color, es el lateral. Claro, y eso estiliza un montón. Y es un vestido de crepe liviano, no se arruga. O sea, lo podemos llevar también de viaje y va a estar así como se lo ven puesto en este momento a Lore. Y vienen otros colores, en una segunda opción, que donde está el color verde, hay color beige. Y la verdad que también es súper fino. Qué lindo. Para estas noches frescas, o si nos invitan a un evento al exterior, como se usan ahora, le agregamos un saco que se llama Celebración, de Natalia Antolín, en este caso es negro. Son esos sacos divinos, amplios, de corte smoking, que los podemos abulsionar en las mangas. Y que los vamos a usar toda la vida, porque no van a pasar nunca de moda. Son abajo de la cadera, con un jean que da súper canchero. Y tiene unos botones metálicos que lo hace todo, una bomba es este saco, la verdad. Es divino. Es de la colección de la China para Natalia Antolín. La China lo usó en una colección cuando la sacó en color verde, que la verdad que también es divino. Pero se agotó enseguida. Lo tenemos en casa de Isermina en negro y en blanco. Pero bueno, son dos básicos que los podemos usar, como les digo, arriba de un vestido, de un jean, de una falda, de un pantalón de vestir. Y siempre va a estar bien. Completa todo tipo de looks este saco. Hay que tenerlo en el guarda ropa de cada una. Bien, me encantó. Así que bueno, y también le pusimos a este look, para cerrarlo, las botas estas de bendito pie, que para mí son la tendencia de este verano. Divinas. Que van con todo y va también con la opción anterior de Lore. Tenía estas botas, son 100% de cuero, blancas gastadas, muy cancheras, con una caña intermedia y un taco de 5 centímetros, que es lo ideal para, si queremos bailar toda la noche, por ejemplo, podamos. También se usa mucho para llevadas a la playa. Yo entiendo que eso lo hacen las chicas más jóvenes. O sea, yo no iría con botas a la playa, pero reconozco que son muy cancheras. Pero a ver, en el verano, en la costa argentina, a la noche, el after beach. Total. Si hace frío a la noche, te ponés una camperita de cuero y los pies tenés frío, por eso te ponés zapatillas. La bota blanca vino como a suplir las zapatillas para más elegante y canchero. Así es, así es. O sea, yo no voy a ir tampoco a la playa de botas, pero a la noche sí. A la noche sí. Yo hablo también, viste, por ahí de día, que las chicas jóvenes cancheras se las usan con la bikini, con la masa y, bueno, y van con el short y así como van con borsegos. Bueno, esta es una tendencia que quien la quiera usar está buenísimo porque es canchero. Pero en la comodidad yo prefiero bajar a la playa en día de calor que de ojotas. A chancletear, pero a la noche te refresca. Bueno, hay una que me está por entrar la semana que viene, que me dijo Clara Barceló, una chancleta que para mí va a ser lo más y aparte es súper, súper buen precio, las traigo para todos los regalos de fin de año, rebolear la chancleta se llama el modelo. ¿Tiene un poquito de plataforma? Sí, sí. Ah, quiero con plataforma. Y es de goma eva, es lo más, es sí, livianita. O sea, si se la vas a rebolear a alguien no le va a doler nada. No, no rebolear, no rebolear. Porque es muy, muy livianita. Ya está ahí, no le reboleamos. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. O algo con mayor peso, ¿no? No, Andrea. El cenicero, diríamos. Bueno, qué lindo. Así que bueno. Quiero ha sido víctima de la chancleta. Claro. Nuestra generación. Nuestra generación, sí. El chancletazo funcionaba. Ahora ya, eso no va, por suerte. Así que bueno, todos estos looks que vieron, urbanos, para eventos o una gran fiesta, si son protagonistas, vengan con tiempo, como siempre les digo, porque elegir, sobre todo para un evento, qué se van a poner, no se elige en el probador en 10 minutos. Es raro que suceda. Siempre demanda mucho tiempo. Entonces, vengan con cita, me avisan a mi teléfono por Instagram o por Facebook. Mi número es 154560152 y estamos en mi 3659 de 9 a 13 y de 1530 a 1930. Mucho más cómodos por la tarde porque también está Anita ahí ayudando. Entonces, tienen más posibilidades de ser atendidas de una forma, con más tiempo, diríamos. Muy bien. Anita, para mí es un placer y les dedico todo el tiempo que necesiten, ¿sí? Está excelente. Y además, si no encontramos nada en el local, también tengo la opción de mi roperito. Bien. Así que también son opciones más económicas, de prendas que son mías, que les damos una segunda oportunidad. Se viene la moda para... Ay, qué furor eso, ¿eh? Sí, reciclable. Sí, reciclable. Qué furor. Moda circular, moda circular, se llama, que es darle la segunda oportunidad a todas las prendas. Les decimos también que ingresen a la página web, ¿eh? Así es, sí. www.yos.yos.com.ay Yermina, claro, .com.ay Sí, gracias. Así que, bueno, le mando un beso enorme a Julia, la hija de Nati, que siempre nos mira y que él quería faltar a la escuela para vernos. Así que no, pero la mami no la deja y está muy bien, pero le mandamos un beso grande porque seguro que nos va a ver en la repetición. Después mira la repetición o estos micros. Besos públicos y que la malcria mucho Gaby también, ¿eh? Sí, también. Es que Gaby la malcria mucho a Julia. Sí, estos micros también después se suben a las distintas plataformas, en tus redes sociales, de Casa Guillermina, así que los pueden ver siempre. Así que, bueno, ya la semana que viene vamos a estar con toda la producción que hicimos con las chichas, que estoy re feliz porque fue hermosísima. Así que la semana que viene ya les vengo con ese material, así también lo disfrutan porque la verdad que vale la pena esas cosas que uno arma, que tienen muy buena energía. Gracias, Guille. Así que gracias a ustedes, este fin de semana, el domingo, vayamos todos a elegir y a votar, que es súper importante. A ponernos lindos porque es una fiesta. Sí, exacto, ir con felicidad y elegir porque, bueno, es un derecho nuestro y aprovechémoslo y elijamos lo que nos parece, pero vayamos a votar. Así que muy buen fin de semana a toda la audiencia y gracias chicas. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Vamos al cierre, ahí están todos, todos los datos. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las tetas. Sol Tizani. Clara Barceló. Casa Guillermin. Mitre 659.